Marta, ¿cuál es tu plan? Ay, Olga, ¿cuál no es mi plan? Los he probado todos, pero ninguno me funciona. Ay, yo prefiero Prefer. Prefer, ese es un plan nuevo. ¿Y cuánto adelgazaste? Niña, estoy hablando de planes de salud. Preferred Medical Plan es una compañía con 40 años de experiencia, ahora ofreciendo un nuevo plan Medicare con tremendos beneficios y una gran cadena de proveedores médicos independientes contratados. ¿Y por qué prefieres a Prefer? Porque no pago ni primas ni deducibles. ¿Nada? Nada, nadita. Con Preferred Medical Plan usted no paga primas o deducibles y hay cero copagos por visitas al doctor, al hospital y por las radiografías y los exámenes de rutina. Fíjate que me cubren las prescripciones genéricas y algunas medicinas como esa. Yo con eso ahorraría una fortuna. Preferred Medical Plan, ¿cuál es su plan? Llámenos hoy al 1-800-767-5551.